Dentro del marco de celebraciones por el 140 aniversario luctuoso del poeta saltillense Manuel Acuña, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado lleva a cabo el próximo día 27 el primer encuentro internacional de poesía. Del 27 al 30 del mes en curso, este encuentro se desarrollará en los municipios de Saltillo, Arteaga, Torreón y en el Distrito Federal. En el importante evento participan reconocidos rostros de la poesía internacional como Nuno Judice, de Portugal, Juan Manuel Roca, de Colombia, José Cosser, de Cuba, Marco Antonio Campos, de México y Emilio Coco, de Italia, entre otras personalidades más. La participación del Estado de Coahuila en el magno evento está a cargo de los autores como Julián Herbert, Román Luján, Luis Jorge Bone, Claudia Luna, Julio César Félix, Claudia Berrueto, Carmen Ávila, Marco Antonio Jiménez y Gerardo Carrera. Las sedes serán las plazas públicas y centros culturales de las ciudades ya en mención. Con la imagen de Marco Gamis para RC que informó, Enrique Hurtado.